Regresaron a las aulas 55.000 estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para continuar con las últimas semanas del ciclo escolar 2011-2012. Autoridades universitarias reportaron un retorno a clases sin contratiempos. Ante la pérdida de clases, profesores de la máxima casa de estudios programan tutorías extras con la finalidad de que no se queden temas pendientes que afectan al desempeño escolar de los universitarios. Ya empezaron las clases normales y sí afecta mucho porque no se alcanza a cumplir todo el plan de estudios y pues afecta mucho, más que nada para los alumnos. Pues tenemos que venir a recuperar las clases. Estudiantes de las diversas licenciaturas y maestrías ya cuentan con la agenda de trabajos y exámenes. Sí me afecta mucho porque ahorita todos los exámenes están como encima de todo. Creo que hoy empieza ya todo lo de los exámenes. Ah claro, oiga, regresamos y ya normalito todo. Muchos días pues ya se acerca el final de semestre y pues se acumula el trabajo y pues a darle. Como ese primer día, pues no sé cuáles son las alternativas. El ciclo escolar de la Universidad Michoacana concluirá hasta el 12 de agosto. Gracias. 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 Gracias.